Esa canción, ¿no? Soy el borreo o el pelo chino A ver, nomás déjale leerle poquito cómo es cómo va y verás que la cantamos este amigo Chico Chico, ¿qué? El amigo Chico Ruiz Estaba apagado, deja que prenda Y ahorita cantamos esa, la del borrego, se llama el borrego o el pelo chino Ya me acordé que va por ahí más o menos acá Soy el borrego o el pelo chino Pero ahorita la cantamos más completita amigo Chico Ruiz Nomás déjale leer otros comentarios y que se abre este teléfono, estaba apagado Actívate 23, ok, ya lo dije eso Actívate el chat, Alicia Ledesma, ¿cómo está paisano? Saludos Alicia, buenos días Tal vez buenas tardes ya por allá, por donde está ella, ¿verdad? Bienvenido, Alicia, gracias por pasar por acá Dice también Antoine Selah Saludos, Ismael Toque bonito, la gente anda preguntando ¿A dónde trabaja el muchacho? Saludos, Antoine, hasta El Salvador Gracias, Antoine Selah, por estar aquí La gente anda preguntando ¿En qué trabaja el muchacho? No más porque trae dinero Y una trocona del año Bueno, por ahí va más o menos La de en qué trabaja el muchacho, ¿verdad? Saludos a todos Que van llegando al chat Dice Actívate 23 Gracias, Actívate 23 Por saludar a todos los que van llegando José García, uno de los huracanes del norte Hermano, cayó la ley Está rodeada tu casa Hermano, cayó la ley Está rodeada tu casa Son puros nervios los tuyos Porque yo no he visto nada Así le dije a mi hermano Para que hiciera confianza Sabía que estaba rodeado Interceptaban llamadas Para agarrarme Soy más astuto que un gato Eso pude comprobarles Cuando ellos van yo ya vengo También yo fui comandante A ver, para que no se me pasen tantos Déjenme, déjenme ver si ya abrió este Muy bien Es el borre o el peluchino Oh, no era aquí Vamos a tratar de complacer por ahí A la mayoría que se pueda ¿Por qué? El borrego o el pelo chino Letra A ver si abre Entonces déjale leer otros comentarios Algo me va a pegar Oh, este otro, ¿verdad? Una de los huracanes Ya la canté Elisa Ledesma Ahí le encargo la canción Que le gusta a Camilo Ay, porfa Seguro que sí Seguro que sí Alicia, ahorita la cantamos Cantó Anselada Y está aplaudiendo